Hace unos días publiqué un video en el cual instalo Windows en mi Mac, video el cual les dejo de una vez por aquí si es que no lo han visto. Cuando logré ponerle Windows, el único juego que llegué a probar fue el de Bluey, y así dejé el video por el momento, la verdad no pensé que hubiera interés sobre probar más juegos, pero en ese mismo video recibí este comentario de Gemora5737 en el cual me dice, realiza pruebas de rendimiento en múltiples juegos. Así que creo que es importante satisfacer un poco a la comunidad, y eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Entonces lo primero que hice fue abrir Parallels, el software del cual hablé en el anterior video, y de ahí descargué la tienda de Epic, que es en donde tenía GTA V, que desde el principio fue el juego que dije como me interesa probar, aparte de que juegos populares como Fortnite también están evidentemente desde la tienda de Epic, entonces me pareció lo más apropiado. Pero primero, el que yo quería, así que puse a descargar GTA V, juego que hoy en día es pesadísimo, créeme que no entiendo por qué, no entiendo cómo GTA V es más pesado que algunos juegos AAA mucho más nuevos, pero bueno. Esperé una media horita a que se descargara, y cuando volví estaba súper emocionado por ver qué tal era el rendimiento aquí, pero... sé. Esto ya me había pasado alguna vez en mi PC, por lo cual más o menos tenía la forma de solucionarlo en mi cabeza, que es instalando estos componentes que están viendo en pantalla, Microsoft Visual C++, esto es necesario para todos los juegos, y al ser una máquina virtual que es como un PC nuevo, se podría decir, supuse que esto lo tenía que hacer igual que lo hice en su momento en mi PC, así que ejecuté todos y ya está. Y en efecto, funcionó, por lo que empezó a instalarse el Rockstar Games Social Club. Ya iba iniciando, seleccioné el idioma, acepté términos, bueno, lo típico. Y por supuesto, para que algunas de las cosas que había hecho se aplicaran al sistema, tuve que hacer un reinicio, el cual se puede hacer directamente desde Parallels, no hace falta reiniciar de verdad el Mac, así que otra vez abrí Rockstar Games Launcher, que es de donde se va a ejecutar realmente el GTA V, y me salió esto cuando intenté meterme a mi cuenta de Rockstar. No hemos podido crear un identificador de inicio de sesión, bla bla bla, y esto jamás en mi vida, les juro que lo había visto. Estuve un rato googleando a ver si he encontrado una solución sencilla, probé varias cosas, pero nada funcionó, así que decidí desinstalarlo e ir por el siguiente juego. Aún así quedé con ganas de probar un juego triple A en mi Mac, que no fuera el Resident Evil, el cual ya probé en la review, así que dije, vamos a intentar con Marvel's Guardians of the Galaxy. Estuve otro rato, me fui a comer algo y a ver las chicas Gilmore, y cuando volví... Error, el cual no entendí muy bien por qué era, pero supuse que era por el tema del DirectX, entonces dije, bueno, vamos a algo más básico. Así que puse a descargar Fortnite. Me preparé incluso con el MSI Afterburner para monitorear los componentes, si es que era posible en la máquina virtual, porque eso era algo que también me generaba curiosidad. Entonces, con toda la confianza del mundo y con un sombrerito para aumentar los FPS, pues empezó a cargar todo súper bien, y de repente, error al iniciar. Y aquí sí me lo dijo de forma muy clara, ARM CPU Not Supported. Básicamente que la arquitectura de estos procesadores no es compatible con el juego. Honestamente, en este punto de la madrugada ya empecé a desesperarme un poco, y no tenía muy claro qué hacer ahora porque no quería fallar con el tema del video y hacer un video en el que no probaba al fin y al cabo nada. Entonces me estiré, respiré, y dije, vamos con algo mucho más básico aún que Fortnite. Un juego que es que directamente pesa como, no sé, 6, 7 gigas. No se demoró nada instalando, así que le di iniciar, y bueno, me salió exactamente el mismo error. Sí, error al iniciar, y en este caso lo ponía de otra forma, pero era básicamente lo mismo. Unsupported Host Machine Architecture, ARM. Sí, básicamente que otra vez la arquitectura del procesador fue el problema. Luego recordé que había otro método, no sé si lo llegué a mencionar en el anterior video, para ejecutar cosas de Windows en Mac, y se llama Crossover, el cual lo que hace es traducir una sola aplicación para que funcione en el Mac, no ejecutando por completo todo lo que significa tener Windows, lo cual para rendimientos mejores, y que dije, pues oye, de una vez aprovecho ese boost de rendimiento que debería tener. Y aquí lo bueno es que te da como una mini guía que te dice como, sí, estos juegos funcionan bastante bien, hay otros que directamente son injugables. Y cuando vi GTA V decía que funcionaba perfecto, pero no entiendo qué GTA V será el que juegan. Y al intentar ejecutar el Rockstar Games Launcher, no funcionó. Se bloqueó, se congeló, o sea, lo intenté un par de veces por si de pronto era algún fallo del momento, lo que sea, y no, no funcionó. Y supongo que podría haber buscado el instalador o algo, pero honestamente ya estaba cansado y ya no sabía qué hacer. Entonces, después de un rato de estar investigando en Reddit, vi que hay una cosa que se llama Heroic Games Launcher para Mac. Básicamente para poder tener la tienda de Epic con una especie de crossover, sí, otro software extra básicamente. Ahí metí mi cuenta de Epic y empecé a ver toda mi biblioteca por fin. Entonces dije, ok, esta es la vencida. Ahora sí se va a lograr porque básicamente este Games Launcher lo único que hace es un pasito extra para ejecutar estos juegos en crossover. El método que usa es directamente crossover, o sea que lo tengo que tener también instalado, pero lo que me permite esto es ejecutar los juegos de la tienda de Epic, que es donde estaba probando desde el principio. Así que puse a descargar otra vez el juego del principio GTA V, porque como se dan cuenta, tanto en Fall Guys como en Fortnite, me salía que tiene algo que lo hace incompatible, que es el anti-cheat, o sea el anti-trampas básicamente. Eso crea una incompatibilidad, lo cual hace que no se pueda ejecutar por crossover. Hice todo lo necesario por la parte técnica de crossover, que es crear una botella, literalmente así se llama, que es como el sistema operativo en el que, entre comillas, va a correr el juego que vas a abrir. Así que abrí con toda la felicidad del mundo el GTA V. Llegamos al mismo punto de antes, en donde ya estaba el Rockstar Games Launcher, me salió instalando DirectX, o sea actualizando, todo súper bien, pero no funcionó. Así que dije, no nos vamos a rendir, otra vez Marvel's Guardians of the Galaxy. Lo descargué, otra vez me relajé un rato. Créanme que el mayor tiempo que gasté en esto fue esperando a cada descarga de estos juegos, porque si un juego te pesa 100 GB, pues al menos media hora se demora. Y con Guardians of the Galaxy me salió exactamente el mismo error que me había dado con Parallels. Y con Fortnite y Fall Guys, que eran los otros que había intentado probar, pues ya no tenía cómo hacerlo, porque ahí directamente me avisaba que no se podía por el anti-cheat. Entonces dije, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Otro juego que sea sencillo, aunque sea para ejecutar algo, lograr ejecutar algo, porque de verdad ya me estaba desesperando de lo complicado que había sido todo este proceso. Y eso que con juegos legales. Imagínate que hubiera intentado, no sé, con un juego pirata o algo, ya es que directamente me imagino que es imposible. Es entonces cuando me decidí por probar Rocket League. Me pareció otro juego sencillo, que no tenía el problema del anti-cheat, lo cual se me hizo raro porque también tiene partidas online y todo. Supuse que lo iba a tener, pero no me salió el avisito que tenían los otros juegos. Así que dije, ok, voy a probar Rocket League, a ver qué tal. Lo descargué y contra todo pronóstico, funcionó. Eso sí, no logré que funcionara el control, pero honestamente tampoco iba a intentar mucho más por la hora que era. Y así es como corre Rocket League con todos los gráficos en lo más alto. Que a ver, no es un juego muy exigente, sí es cierto, pero al menos pude correr algo. Como se dan cuenta, no fue un proceso fácil. Jugué como 15 minutos porque estaba muy cansado, pero como se dan cuenta, el gameplay completamente fluido, en ningún momento molesta, en ningún momento se traba. Cero lag, no hay screen tearing ni nada raro. O sea, esperaba que hubiera al menos alguno de estos problemitas que estoy comentando, que alguna textura fallara, lo que sea. Y no, todo funcionó de maravilla, lo cual me sorprendió. Seguramente si eres mucho más conocedor de estos temas y más pro, o te dedicas más tiempo a estudiar lo que yo lo hice, puedas llegar a instalar ciertos juegos o a correrlos. Así que si todos tus juegos están en Steam, creo que es muchísimo más fácil. Y como te das cuenta, puede que no tengas muchos problemas de rendimiento. Y dije, bueno, eso es todo por el video de hoy, pero luego me acordé que había otro comentario en el video anterior. En este caso, de Arjona Díaz Erick 9664. By the way, me encanta tu foto de perfil. Pero básicamente lo que me escribió fue, renderiza cualquier m***a y haz pruebas de rendimiento de ello. Honestamente, para este punto me quería pegar un tip. Y realmente no hay ningún software de edición de video que sí esté disponible en Windows y no en Mac. Por lo cual, era una prueba que no tiene mucho sentido a la larga si lo piensas, más allá de la curiosidad. Pero bueno, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, síganme en mis redes sociales, Instagram y TikTok. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.